Hoy día en Pedro Aguirre Cerda había una familia en su casa, los papás ya habían salido a trabajar y resulta que en la casa se quedó la señora que trabajaba ahí, una cuidadora, y dos niños. Dos niños estaban en la casa. Bueno, entra un grupo de asaltantes, de delincuentes a la casa y los amarran a la señora cuidadora y a los dos niños, no estando los papás. Entonces yo a veces digo, tanto camión de blindaje, tanto camión de blindaje, y hoy día en Maipú agarran a un caballero, le roban el auto y lo matan. Y aquí en Pedro Aguirre Cerda, no estaban los papás, entran tipos y amarran a la cuidadora y a dos niños y le robaron 20 millones de pesos. Está con nosotros Fabián Sánchez. Fabi querido, bienvenido. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, una terrible situación que tuvieron que vivir, estos menores de edad, también la asesora del hogar de este domicilio de calle, Ismael Valdés, lugar donde nos encontramos a esta hora de la tarde, porque claro, fue la propia dueña de casa quien aclaró un poco la situación, nos comentó lo que había ocurrido. Ellos son comerciantes de la feria Lovalledor, por ende trabajan durante la noche. Es por eso que la asesora del hogar se queda con sus hijos, con los dos menores de edad de 14 y 5 años, se queda cuidándolos. Y es en ese contexto entonces que cerca, y aquí hay unas sospechas de un grupo que empieza a merodear la casa cerca de las 3 de la mañana. Hay cámaras de seguridad de algunos negocios que muestran un vehículo, primero estacionarse muy cerca de este inmueble, está a un par de minutos y posteriormente se ve a una persona, a otro sujeto, quien empieza a caminar, a pasearse por el sector. Uno supone que quizás estaba monitoreando la situación, estudiando un poco el domicilio, y aquí también está la sospecha de los propios dueños de casa, que lo más probable es que sea un dato, porque claro, podrían saber que son comerciantes de la feria Lovalledor, por ende trabajan con dinero en efectivo, porque se llevan precisamente 20 millones de pesos en dinero en efectivo, y también otras especies de valor, videojuegos, cosas de ese tipo. Claro, y logran ingresar a esta vivienda, amenazan a la asesora del hogar, de hecho también tuvimos la oportunidad de conversar con ella, que nos comentó que ella estaba en su dormitorio, cuando es amenazada por este grupo delictual, al menos uno de los delincuentes, la amenaza con un arma de fuego, la tira boca abajo, y allí los comienzan a amarrar, en el propio dormitorio de uno de los menores de edad. Y allí comienzan a registrar este inmueble, están cerca de dos horas al interior de este domicilio, registrándolo, buscando el dinero en efectivo, de hecho la casa también cuenta con cámaras de seguridad, y estos sujetos tuvieron el tiempo para lograr sustraer el DVR, que es donde se almacena finalmente las imágenes de las cámaras de seguridad, por ende no hay registro fílmico. Sí hay otras cámaras, como te señalaba Rodrigo, que esas ya están en manos de la Policía de Investigaciones, porque por disposición del Ministerio Público será la PDI quien realice entonces las diligencias para poder identificar a estos sujetos que se dieron a la fuga con este dinero en efectivo, 20 millones de pesos y también las otras especies de valor. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones de la dueña de casa, quien nos comentaba que ella se encontraba trabajando, evidentemente, y vamos a seguir conversando sobre este lamentable e impactante caso sin duda ocurrido durante esta madrugada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Cómo no. Aprovecharon que mis hijos estaban trabajando, o sea, nosotros estábamos trabajando, amarraron a mis dos hijos menores de edad, se metieron para adentro de la casa y amarraron a mi nana, se metieron a mi casa y destruyeron toda mi casa por dentro. Yo creo que esto probablemente que tengan el dato que somos comerciantes, somos comerciantes nosotros. Trabajamos en los valledores, sí. Mi niño está encontrado más los dos niños míos que son menores de edad, están con trauma, me los amarraron en todo desgraciado. Dice también la propia dueña de casa que incluso habrían amenazado con raptarse, a secuestrar a los menores de edad, lo que hace evidentemente más impactante esta situación. De hecho, contaba la asesora del hogar que uno de los menores de edad, el chiquitito de cinco años, se puso a llorar, pero esto no fue impedimento para estos delincuentes para seguir amenazándolos, para seguir intimidándolos con armas de fuego. Entonces, claro, según el propio relato que entrega en este caso la asesora del hogar, que va a ser clave quizás también para entregar algunas luces de la identidad, de la descripción, con la ropa con la que andaban. Y un dato no menor, de acuerdo al lenguaje que utilizaban, presume la asesora del hogar que serían personas extranjeras. Si contaban con información privilegiada, si tenían algún dato o no, eso también va a ser materia de investigación por parte de la PDI. Vamos a revisar ahora, Rodrigo, el testimonio, precisamente la asesora del hogar, que claro, muy asustada, no quiso mostrar su rostro, pero sí nos compartió el relato, su testimonio de estas dos horas casi, de mucho temor, de mucho miedo, que sufrió al interior del lugar donde ella se queda, donde trabaja, y sobre todo asustada también por los propios menores de edad, que evidentemente aún se encuentran en shock, producto del susto, de las amenazas, que fueron víctimas por parte de estos delincuentes. Se presume que podrían ser cuatro, la asesora del hogar dice que ella al menos vio dos, otro de los menores dice que había otro tercero, pero se estima, de acuerdo a lo que ha señalado la PDI, que podrían ser cuatro delincuentes. Escuchemos precisamente el testimonio de la asesora del hogar, quien relata estos minutos de verdadero terror que vivió al interior de este domicilio. Entraron, resultaron en mi pieza, no sé cómo entraron, pero resultaron en mi pieza, y me apuntaron, me despertaron con arma, me despertaron con arma y me obligaron a que me levante, me obligaron a que me levante, y yo me levanté y me dirigieron a la pieza de mi niño mayor, que tiene 14 años, y ahí nos amarraron y nos pusieron boca abajo. Yo vi dos, pero mi niño reconoce que vi más, tres, pero yo solamente vi dos, uno que me apuntaba el arma y el otro que lo acompañaba, que me tenía jalonio. ¡Alerta! Dios mío, lo que uno llega. Estas son las calles sin violencia, po. Aquí están las calles sin violencia. No sé qué quieren, un carabinero en cada calle, en cada cuadra, es imposible. El carabinero hace todo lo que puede, pero es imposible que esté en cada lado. Y acá la tecnología no la ocupan. No quieren ocuparla. Ayer estuve con... ...tres jóvenes... ...dieciséis, diecisiete, dieciocho años, terminando el colegio. Y lo que más me dijeron es que se quieren ir del país. Nosotros vamos a estudiar, o intentar estudiar afuera, si económicamente podemos, y no queremos ir del país. ¿Por qué les digo yo? Vamos los cuatro. Por la inseguridad. ¡Guau! ¿No quieren Chile, les digo yo? Sí, queremos Chile. Pero no queremos vivir así como estamos viviendo nosotros hoy día. Y eso a mí me da pena, po. Me da pena que... Porque yo quiero a Chile. Yo sé que muchos de los que están viendo, Fabián, que está acá, queremos mucho a nuestro país, po. Muchísimo a nuestro país. Pero ¿saben qué? Cuando me decían eso, yo les dije, yo los entiendo también, po. Si yo tuviera la posibilidad, a lo mejor joven, y veo que tengo mi entorno y mi hábitat muerte, que no puedo salir, que me tengo que adoptar temprano, que no puedo carretear porque me puede pasar algo. Entiendo que se quieren ir, po. Pero con dolor. No sé si me siguen. Hay mucha gente que hoy se está yendo del país. Y mucha gente joven que quiere irse del país solo por esto, por lo que estamos viviendo. Y esto es permanente, po. Y esto es de todos los días. Imagínense el relato que obtiene Fabián de una mujer, de una trabajadora, que no quiere mostrar su cara por represalias. Primero eso. Y segundo, niños de 14 y de 5 años. ¿Quién se va a preocupar de lo mental de estos pobres niños, Fabián? En las condiciones en que van a quedar estos dos niños amarrados, tirados al piso. O sea, es una situación muy grave que viene ahora. Esta es la segunda cara y la que no se ve, Fabián. Porque la noticia va a terminar y chao. Y ellos van a seguir con el sufrimiento en su casa, Fabi. Sí, de hecho, eso es quizás lo más impactante de esta situación. Más allá quizás del dinero o de las especies que pudieron haber sustraído estos sujetos. Tiene que ver con las secuelas que quedan los menores, sin duda. Un chiquitito de 5 años, asustado, que se puso a llorar. La asesora del hogar le pedía a los delincuentes que los liberaran quizás un poco, pero no. No hubo aquí ningún tipo de piedad, de misericordia por parte de estos delincuentes. Los amenazaron con armas de fuego. A pesar de que eran en número superior, porque solamente estaban estas tres personas, los dos menores y la asesora del hogar. Y ellos, al menos, serían cuatro sujetos. Entonces, claro, es una situación realmente violenta, impactante, lo que ocurre durante la madrugada. Te decía yo, Rodrigo, que la PDI finalmente será, en este caso, quien realice las diligencias. Ya se han levantado registros de cámaras de seguridad de otros sectores, porque recordemos lo que te mencionaba anteriormente. Esta casa tiene cámaras de seguridad, pero estos sujetos logran sustraer también el DVR, que es donde se almacena. Entonces, claro, no se puede contar con ese registro, pero sí ya tienen en su poder, en este caso la policía, los registros de otros sectores, de otras casas, de algunos negocios también, que tuvimos la oportunidad de ver, de analizar. Y este es un detalle también que habla un poco de la frialdad con la que actuaron estos delincuentes, porque se logra apreciar uno que sale desde el domicilio, camina en dirección hacia el oriente y hace una demana, una seña de que había salido todo bien. Entonces, y ahí se logra establecer que quizás habían otros sujetos afuera en un vehículo prestando cobertura. Entonces, claro, al parecer contarían con información privilegiada, sabían muy bien dónde ir, el dinero con el que contaba esta familia, porque trabajan con dinero en efectivo por el tipo de labor, el tipo de trabajo que tienen. Entonces, se puede presumir exactamente que contaban con datos, que tenían un dato en su poder y fueron directamente hasta este domicilio. Vamos a revisar, Rodrigo, ahora declaraciones por parte de la propia Policía de Investigaciones, que hace algunos minutos atrás se fue solamente y ya ha realizado gran parte del trabajo de peritaje, de diligencias, entrevistar evidentemente a las víctimas que pudieran entregar algún antecedente, alguna descripción física. Ellos señalan, o la asesora del hogar al menos señala que serían extranjeros por el acento en el cual se comunicaban. Entonces, claro, ahí ya comienzan a dar algunas luces, por ejemplo, también el vehículo en el cual se habrían estado movilizando. Quizás se puede también determinar e identificar la placa patente. Estamos muy cerca de la autopista, quizás tomaron esa vía para huir. Así que también eso uno imagina que va a ser motivo de diligencia para poder levantar esa información. Escuchemos lo que dijo la PDI y también, por supuesto, carabineros quienes fueron los primeros en llegar, porque, claro, se le avisa a personal policial una vez que huyen estos delincuentes y se logran entonces ahí comunicar, en este caso, con carabineros. Lo que ocurre es que al grupo familiar del interior los amarran al interior y luego de esta situación permanecen alrededor de dos horas. Una de las familias se logra desamarrar, logra llamar a carabineros y ahí, una vez que llega personal de carabineros al lugar, encuentra ya al grupo familiar sin lesiones. Sin embargo, habrían sido intimidados una vez al interior por estos sujetos, alrededor de ocho personas al interior, por lo que nos narra la víctima. Aparentemente serían personas de nacionalidad extranjera. Estamos realizando un trabajo especializado en el sitio de suceso, con peritos del lagrim central, a objeto de identificar por medio de huellas la identidad de los autores del hecho. Estamos trabajando con la víctima el detalle de los sustraídos, ya que, efectivamente, la víctima es una comerciante, entonces podría manejar esa suma considerable de dinero en su domicilio. Pero estamos trabajando en ello para establecer bien la cantidad reciente del dinero sustraído. Bueno, y también entender que puede ser un dato. ¿Por qué se los digo? Porque habitualmente la gente que trabaja en la feria, en los Valledores, en la Vega, tiene mucho y maneja mucho efectivo. Por lo tanto, guardan ese efectivo también en su casa. Entonces, hay mucha gente que está dateada. Acá hay gente que guarda dinero en efectivo y no en cheque, no en tarjeta, no en el banco, porque necesitan para el fresco, para dar vuelto, para ir, venir, comprar. Entonces, también puede ser un dato en ese aspecto, lamentablemente. Fabián, yo estoy mirando las imágenes y sobre todo a tu espalda, y se ve un barrio residencial de clase media, de gente trabajadora, una zona de barrio caminable absolutamente. No sé si has tenido la posibilidad de conversar con los vecinos, negocios cercanos también ahí, para ver cómo viven ahí en ese sector, si es tranquilo, si esto es solo un hecho puntual, por ejemplo. Sí, tuvimos la oportunidad también de conversar con algunos vecinos quienes nos comentaban que es un barrio tranquilo, que no se ve en este tipo de episodios que sean de este tipo de violencia. Hay delitos sin duda, como en gran parte de la región metropolitana, pero de este tipo no están acostumbrados a convivir. Pero sí, y a raíz de esto, han tenido que tomar ellos también medidas de seguridad como vecinos, como la instalación de cámaras de seguridad. Hemos visto varios negocios, varias casas también que cuentan con cámaras de seguridad. Por lo mismo, para tener algún tipo de prueba, de evidencia, cuando ocurra este tipo de episodios. De hecho, ya todos esos registros fílmicos se lo han entregado a personal de la Policía de Investigaciones para contar con la mayor cantidad de elementos, de pruebas, para poder identificar a estos delincuentes. Escuchábamos ahí las declaraciones que podrían ser hasta ocho incluso sujetos, individuos, entonces, que participaron y protagonizaron este violento delito. Escuchemos precisamente qué fue lo que nos dijeron vecinos de acá, de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Llegó un vehículo a las tres de la mañana, se paró ahí afuera, estuvo segundo. La vecina de al lado se dio cuenta que era medio malul. No, eso ya, para mí que la estudiaron. Tenían, bueno, es que yo no sé cómo se enteran. Terrible, porque el vecino es amigo acá del barrio, y es buena persona, son buenos personajes. Pero lo lamentable de esto es que ya le ha pasado como siempre, así ya lo ven. Bueno, un abrazo. Vamos a despedirnos entonces, Rodrigo, con imágenes en vivo, sí. No, 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 por favor. Imágenes en vivo acá de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, porque se está tratando, claro, de obtener la mayor cantidad antecedente, y por supuesto vamos a seguir muy de cerca esta investigación con el trabajo que continúa realizando entonces la PDI para dar con el paradero de estos individuos. Bueno, un abrazo a la familia, una familia trabajadora, luchadora, a la señora que trabajaba también ahí, a la cuidadora. Con niños de 14 y 5 años, en las condiciones, te amarran, te tiran al piso, es una vergüenza. Entonces, cuando a mí me dicen calle sin violencia, es por eso que siempre voy a la contraria. Desde que salió ese eslogan, yo siempre les dije, ver para creer, ver para creer. Ha pasado mucho el tiempo, y en solo una franja de 40 minutos que llevamos de noticiero, matan a una persona en Maipú, y lo que pasa ahora en Pedro Aguirre Cerda. Y ni siquiera he hablado de lo que pasó el fin de semana. Entonces, ojo con los eslogan, ojo con venderle la ponamá a la gente. ¿Ok? Gracias Fabi, ya sigo contigo.